Carlos Peña, alcalde de Zacatecas, adelantó algunos de los festejos que otorgará el municipio para celebrar el Día del Niño y el Día de la Madre. Bueno, estamos trabajando de la mano con el gobierno del estado en dos eventos muy importantes. El primero de ellos es la función de circo gratuita que estaremos brindando a los niños de Zacatecas. Tendremos, junto con el municipio de Guadalupe, funciones coordinadas. El próximo miércoles será el próximo miércoles, si no me equivoco, la fecha en que estaremos trabajando este evento junto con el señor gobernador. Por ahí viene también la celebración del Día de la Madre, que será el 9 de mayo, con Margarita, la diosa de la cumbia, en lo que es la mega velaria. Pero además nosotros estamos preparando una gran sorpresa para la niñez zacatecana el próximo 2 de mayo, donde tendremos un encuentro de lucha libre en el gimnasio Marcelino González, con luchadores profesionales muy atractivos para la niñez, para que vayan, disfruten. También fomentemos también el deporte para todos los niños zacatecana en un evento muy importante. Y en el marco del 10 de mayo estaremos, además de anunciando el rescate de lo que es el Parque Sierra de Álica, con la fuente bailarina, la fuente de luces y la dignificación de los espacios de área verde. Un concierto para todas las madres del municipio con la rondalla de Saltillo. Y nosotros estaremos haciendo las invitaciones de manera particular en algunas escuelas, en algunas colonias a través de los presidentes de participación. Decirles que no se requiere necesariamente el boleto. Nosotros a la entrada, a la función del circo, estaremos entregando los accesos. Y de igual manera, al evento de lucha libre, nosotros estaremos con la puerta abierta para todos quienes deseen acudir. Y al momento de ingresar, nada más se les estará entregando lo que será el acceso, donde vendrán algunos distintivos, algunos stickers, para que puedan recibir algunos regalos que estaremos otorgando a la niñez de Zacatecas. Con imágenes de Julio César Lara, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.